A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Si enviaste a tu Hijo a morir por mí... Y cómo no voy a servirte... Si el Amado del Cielo se entregó por mí... Rey soberano, estás reinando... Tu gloria cubre los cielos y la tierra... Rey soberano, estás reinando... Te adoraremos... Y cómo no voy a adorarte... Si enviaste a tu Hijo a morir por mí... Y cómo no voy a servirte... Si el Amado del Cielo... Se entregó por mí... Rey soberano, estás reinando... Tu gloria cubre los cielos y la tierra... Rey soberano, estás reinando... Te adoraremos... Te adoraremos... Yo vivo para mí... Yo vivo para... Yo vivo para... Yo vivo para ti... Rey soberano, estás llenando Tu gloria cubre los cielos y la tierra Rey soberano, estás llenando Te adoraremos Te adoraremos